La familia está ahí. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a un huevo bonito. Vamos a comer allá. Huevo. A ver qué hay. La come. Bye. Scooby está aquí. Bueno, ya habíamos hablado con nuestras súper amables. Esta señora me ha aconsejado de caminarse hasta el Oxxo y ahí tomar un camión. Entonces, vámonos. Sí, creo. Sí, centro. Mira ahí. Sí, es eso. Anda, ¿a dónde nos aconseja para tomar la semita de Puebla? De acá. La mejor. Ah, ok. Aquí hay maquistos. Son todos juntados a comer. Aquí se tendría que comer la verdadera semita. Ay, qué grande. Aquí se come la super semita. gigante, pues. ¿Qué es esto? Super semita te cuesta 100 pesos. Aquí estamos al mercado de los sabores. Sobre el car, 72, 25, vamos a probar la semita de Puebla. Sí. Ah, es enorme. Buena forever. Ah, yo,ikel. Y que cada vez más. No. Gracias por ver el video. Muy emocionado de comer esa semita. Es un momento importante porque tendría que ser la semita verdadera de Puebla. He escuchado a mucha gente hablarme de esa semita y me dijeron, vente, vente a comerla, vente a comerla aquí. Entonces ahora estamos aquí y vamos a probarla. La famosa semita de Puebla. Llegaron dos chiles. ¿Qué es picante? ¿Picante, mi amor? No, eso. Llegó la semita. ¡Guau! Si te gusta, Emi. Sí, está rica. En italiano, buen apetito. Buen provecho. 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 Pesos. 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 Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Le cuesta 38, le cuesta 28. ¿Esa es cerveza de sidro? Sí, 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 es cerveza. Es una sidra. Ah, 4 grados. 4 grados, igual que este. Ah, ¿cómo es? Este tiene 34 grados de alcohol. ¿Y cuánto cuesta este? Este le cuesta 730 pesos. ¿Eso es clásico sidra? Ah, una clásica sidra. Este tiene balsana, naranja y una chica de vino pinto. Wow, está bien. Aquí en el Mercado de los Sabores de Puebla se puede comer, tomar, a gusto. ¡Vámonos! Pronto hay otro mercado. A ver, a ver. ¿Cómo se llama este mercado? Mercado Venustiano Carán. A ver qué hay por aquí. Aquí hay un gran mes. ¡Vámonos! 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 Qué año Psal made. Por aquí, ahí la nuestra virgencita. Mira aquí tenemos expertos. Que te van a hacer los zapatos nuevos. Y quiero limpiar los zapatos de la casa. ¡Guau! No tengo. Yo también tengo zapatos. Yo también tengo zapatos. ¡Guau! Encontramos un museo. Es así, es una sonrisa caminando. Desde 1824, a la que a Mordeu casa. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! 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 Y aquí hay recorridos de lunes a viernes. Estudiantes tienen descuento. Y recorrido gratuito de lunes a viernes a las 11 también. ¡Guau! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! Alvahedizo. ¡Guau! 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 ¡Guau!